Yau, 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 lila de Z Tengo la dula para Hermano, ayer vi a tu mamá Puta, la wea es una maraca Tu mamá es 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 maraca Terrible puta Se vende terrible barata Tu mamá es maraca 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 Tiene los pelos la zorra Terrible largo la buena chubaca Tiene a los perros sueltos Pa' que le laman las patas Porque estaba terrible Y onda la weona Tu mamá es terrible guatona Y si tuviera penes la weona Trataría de chupárselo sola Porque tu mamá es maraca Me gustaría metérselo todo el día Tu mamá es maraca 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 Terrible puta La weona se vende barata Tu mamá es maraca 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 Tiene los pelos la zorra Terrible largo la weona parece chubaca Tu mamá es maraca Tu mamá es maraca Tu mamá es maraca